Amigos de Insomnia, mitos y leyendas, bienvenidos a un microprograma más, a un webshow más de nuestro programa radial. Todos los domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana tenemos Insomnia, mitos y leyendas en los40.com.co. Se ingresa obviamente al navegador, si te metes por el navegador, ahí en Google, Firefox, lo que sea, sino el aplicativo en el celular, los 40 Colombia de Prisa Radio. Muchos, según los videos que tratamos acá, los temas que tratamos en el programa, están pidiendo constantemente los temas de ovnis y extraterrestres. Aquí, como esto es un spin show televisivo o para internet de lo que hacemos en radio, pues la gente dice, vuelve a contar historias, trae audios de la radio, entrevistas, casos clásicos, casos nuevos, noticias, lo que sea. Pero últimamente el tema ovni, el tema extraterrestre los tiene a ustedes muy locos. Así que hoy vamos a tratar un par de casos extraños relacionados con los ovnis o con los fenómenos aéreos y con la noticia quizá más importante relacionados con estos aparatos ovnis, objetos voladores no identificados. ¿Y saben cuál es la noticia? Que el gobierno estadounidense reconoce que eso no es hecho en la Tierra. Delicadísimo. Esto ya no es fulano dijo, sultano comentó, creemos que esos son extraterrestres, pero no sabemos. O sea, una cosa es el tema de la especulación, el tema de los ufólogos, porque es que un ufólogo es un presidente, un dirigente de una pseudociencia. El ufólogo es un tipo que hace parte de una comunidad que cree en los ovnis, pero no tiene ningún tipo de poder. Él no es un dirigente, no es un político. Aquí estamos hablando del Congreso de los Estados Unidos. Hablamos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hablamos del Pentágono. Entidades gubernamentales oficiales que no están para escribir una tabla de chismes y decir, no, es que sí, nos parece que eso es de extraterrestres. Entonces, usted tiene que utilizar un lenguaje bastante leguleyo y bastante exacto para afirmar que esto no es hecho en la Tierra. Y obviamente esto va a traer cola y va a traer consecuencias. La historia claramente es así. Hay una organización que se llama ARO, oficial, y ahí siempre han tratado de decir que no son objetos voladores no identificados, sino fenómenos aéreos. ¿Qué? No sé, es que un fenómeno aéreo puede ser cualquier cosa. E incluso ahí se pueden meter fenómenos tecnológicos hechos por el humano, fenómenos de la meteorología que la gente no los conoce, pero pues existen, son de ciencia real. Y por ahí, por el lado, pues uno dice, bueno, y estos objetos que no vemos qué es. Entonces, desde hace un tiempo, esto no es viejo, el Congreso viene hablando de ARO, o sea, ARO, oficina del Pentágono. Y ARO viene tratándolo, el Congreso lo ha hablado abiertamente, se han hecho unos debates, debates que son públicos, y la gente va contando estas experiencias. Porque había un montón de testigos de muchísimos casos, los cuales, pues decían, bueno, esto es así y asá, y se reúnen ya los científicos, se reúnen los tipos de la Fuerza Aérea, se reúnen los meteorólogos, y dicen, bueno, pues esto, dejémoslo como en inconcluso, necesitamos más información, pero directamente no te están diciendo que es un extraterrestre el que está manejando la nave. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el Congreso, con base en esto, y en esos debates y demás, tiene como una especie de partida de inteligencia, una partida fiscal, en el que se tratan un millón de cosas, no solamente es el tema de los OVNIs, inteligencia de los Estados Unidos, ojo lo que le digo, o sea, tema gubernamental. Y entonces el Congreso e inteligencia hacen un cartapacho y lo pasan como anexo, afirmando textualmente ahí, dice textualmente ahí, que hay fenómenos aeroespaciales o submarinos, lo que yo llamaría los OVNIs, que no son hechos en la Tierra. O, es decir, los objetos implicados en esos fenómenos aéreos o esos fenómenos submarinos, incluso en algún momento habla de trans, de que esta entidad se puede convertir quizá en gaseosa y pasa obviamente al aire, o vuelve y es sólida y pasa a la Tierra, o de alguna manera submarina, pero entonces que los objetos que están causando estos fenómenos aéreos no identificados o no explicables, tienen un origen extraterrestre, un documento oficial, un documento oficial. ¿Cómo estaba clasificado antes eso? Porque como les digo, estos son temas de leguleyadas, hand-made, man-made, es decir, objetos hechos en la Tierra, objetos hechos por el hombre. Aquí cambian las palabras y aquí estamos hablando de origen extraterrestre, origen fuera de este mundo. Eso ergo que quiere decir que ninguna de estas cosas que hemos visto en el cielo es hecho por el hombre. Si no hay hombre, entonces ¿quién está haciendo esos objetos? ¿Quién está haciendo esos aviones? El cambio de terminología es bastante delicado según varios dirigentes, porque esto, como les digo, ya no es una vaina de una revista de chimentos, sino son documentos oficiales, y esto se puede prestar para otro tipo de demandas y malinterpretaciones. El Congreso dice que necesariamente necesitaba cambiar ese pedazo o necesitaba, digamos, poner ese anexo dentro de este documento fiscal precisamente para que pudiera fluir el dinero. Como les digo, no tratan solamente ese tema, sino muchos otros temas y poder seguir investigándolo. Recuerde usted que el origen de todas estas cosas, y ya lo hemos tratado en el programa muchas veces, data de aquellos videos que el Pentágono mismo, que la Fuerza Aérea Estadounidense ha venido votando de a poquito, y ha dicho, mire, en particular eran tres videos, pero hay muchos más, en los cuales se ven unos objetos que no se puede determinar qué es. En su momento se dijeron fenómenos aéreos inexplicables. Aquí estamos agregando una adicional, y es esos fenómenos aéreos o esos objetos no son hechos por el hombre, tienen origen extraterrestre. Hay gente congresista, gente como Bill Clinton, por ejemplo, que sigue recibiendo información clasificada, o el mismo, un investigador, Karpf, que era como asesor de Obama en este tipo de temas, que dicen que lo que acaba de hacer el Congreso es grave, porque ya dejó la especulación y simplemente se mandó por ahí, pero que todavía no tiene las herramientas necesarias para cambiar las famosas palabrejas. O sea, una cosa es decir, bueno, hay la posibilidad de, y otra cosa es directamente decir, eso no es hecho en la Tierra, eso es origen extraterrestre, y lo aceptamos. Y si lo aceptamos, ¿por qué? ¿Qué hubo en el gobierno de Trump que decidieran cambiar esas palabrejas? Algo pasó, algo pasó, y eso es lo que se está debatiendo en el mundo de la ufología, porque ya los ufólogos dicen, ganamos una partida importante, son documentos oficiales de ARO, del Pentágono, del Congreso, que están indicando que estos objetos no se hacen en la Tierra, que son directamente extraterrestres. Pero bueno, ya no entonces, digámosles, objetos voladores no identificados, sino fenómenos aeroespaciales, fenómenos submarinos terrestres, de los cuales no sabemos de dónde vienen o que su origen es directamente extraterrestre. Y como les dije, para finalizar el espacio, vamos a compartir un par de noticias que tienen que ver con esto. La primera, un señor Juan Manuel, un mecánico, taller, Tamaulipas, México, que dice tener, y lo hemos hablado acá ya durante mucho tiempo, ahora la moda es decir, yo soy el que tengo la mejor foto de ovnis en el mundo, pues aparece este nuevo señor, taggeando en su Twitter, taggeaba a Jaime Maussan, que es un gran investigador ufológico, y dijo, ah, todo el mundo está hablando de las mejores fotos de ovnis del mundo, yo tengo la mía. Y la puso en redes sociales, no ha quitado la foto, la foto ya se volvió súper viral, de hecho son varias fotos. Los escépticos dicen, está cañando, quiere seguidores en redes sociales, porque parece que hay perspectiva. Es decir, que efectivamente se ve un objeto volador no identificado, que efectivamente se ve ahí un ovni, pero que puede ser un objeto muy pequeño, y que por superposición, pues es como si yo tirara ahí un guijarro, o cualquier cosa hecha, hasta un ovni hecho con la mano en cartón, y pues al lanzarlo, pues parece que estuviera muy lejos, pero en realidad está cerquita, y no es grandote, sino es chiquito. Él dice que hay testigos que vieron lo mismo que él, y que lamentablemente se le dañó la cámara en el momento en que ya lo iba a convertir en video, y que por eso solamente tiene fotos. Pero este señor, Juan Manuel, como les digo, insiste en que sus fotos son reales, y serían las mejores fotos de ovnis de la historia, pero esta vez de México. Y finalizando, algo que no sabemos exactamente si es un ovni, incluso los meteorólogos han dicho, venga, podría haber un fenómeno de refracción que hiciera que las nubes tuvieran unas formas muy sólidas y muy geométricas, pero la nube o el ovni nube en forma de cubo que se registró en Reino Unido es una vaina zafada del lote, completamente zafada del lote. La señora Matt Combs estaba haciendo ahí un tema como agricultor, en una señora, decide grabar y ve que las nubes en todos lados están normales, eso también los meteorólogos dirían como, espera, hay un problema porque tendría que ser como muchas partes del cielo que estuviera igual la forma, y es solamente en un sector que una sola nube se convierte en un cubo. Entonces ya la gente especula y dice ese error en la Matrix, es un ovni con disfraz de nube, no es precisamente una nube, sino eso es una nave que podría ser también terrestre, pero nadie le pudo dar explicación exacta a qué es esa nube. El periódico The Hill se hizo a la historia, investigaron y dijeron los testigos de la zona que lo que dijo la señora Combs es cierto, que esa nube estaba ahí, que no es de que ella le puso ahí efectos y Photoshop, sino que ahí estaba. Eso dicen los lugareños, a menos de que haya una confabulación que la señora les ha dicho, si los investigan, si los entrevistan, diga que sí era un ovni. Igual la señora no quiere ser famosa en redes, no ha recibido dinero por esto, pero esa vaina en el cielo sí está bastante extraña, y mientras un meteorólogo no nos pueda decir qué es, pues diremos que es un fenómeno aeroespacial no identificado o con un objeto quizá de origen extraterrestre. Recuerde que ahora van a tratar de nominar todo este tipo de cosas así. Recuerde escucharnos todos los domingos, 9 de la noche, en los40.com.co, baje el aplicativo, todas mis redes sociales, arroba el chancho 414. Si quiere contar historias de terror, por favor mándelas al 316-512-800, nota de voz 316-512-800 para pasarlas en el programa y todos estos videos siempre los encuentras cada semana aquí en los40.